En lo que pasa el día de hoy tuvimos una conferencia con la diputada Dalila de la mano para el decreto 451 que nos hace mención del plástico de un solo uso tema muy importante porque ya a partir del día de ayer ya es una realidad y estamos aclarando nada más que es para las grandes empresas, grandes centros comerciales que tienen más de 101 empleados y estamos hablando sobre 250 millones de pesos anuales estos datos dados por la Secretaría de Economía Federal Los medianos y pequeños todavía tienen todo este año será una realidad ya el próximo año, el 17, 18 de enero del 2022 que ya serían acreedores a multas, esperemos no lleguemos a eso pero el día de hoy es para los grandes comercios El llamado a la ciudadanía de apoyarnos en este tema es un gran logro del Estado de Morelos es un gran logro del gobierno del señor gobernador Cautema Blanco Bravo que ha sido quien se ha metido también a esto somos de los pocos estados de la república que ya ha hecho una realidad al no plástico entonces yo le diré a la ciudadanía que nos apoye, que nos apoyen reciclar, reutilizar desde sus casas que lleguen a los destinos finales la menos basura posible si podemos hacer nuestros pequeños huertitos, podemos compostar será una gran ayuda, una gran ayuda al Estado y una gran ayuda a nuestras familias